También hay otro ¿En la ventana ya viste? Sí Por acá mi amor, no batalles Vente Mira hay uno ahí en la silla del ex En la silla del ex arriba de la casa de Kira Arriba de la casa de Kira Pero este no me gusta Ay Barbie, agárralos todos No está tan bien Y todavía quedan varios Purple Y si es purple No sé Mira Ya Barbie, échate también tú Porque ya no le caben a Alex Ya vamos a empezar Oigan arriba del árbol Miren No tronó Ya vamos a ponerlo aquí en el piso Para empezar la repartición De guamazos Acá en el agua había otras Y había una parte Ya Barbie, ponlo aquí en el piso Oigan, nomás que cae para que no le caigan las puntas Estamos haciendo aire ¡Bless, no! ¡Papi! ¡Bien! ¡Gracias!